Que linda secretaria es la que viene usted, una igualita esa quisiera yo tener. Que linda secretaria es la que viene usted, una igualita esa quisiera yo tener. Que linda secretaria es la que viene usted, una igualita esa quisiera yo tener. Que linda secretaria es la que viene usted, una igualita esa quisiera yo tener. Que linda secretaria es la que viene usted, una igualita esa quisiera yo tener. Que linda secretaria es la que viene usted, una igualita esa quisiera yo tener. Que linda secretaria es la que viene usted, una igualita esa quisiera yo tener. Que linda secretaria es la que viene usted, una igualita esa quisiera yo tener. Que linda secretaria es la que viene usted, una igualita esa quisiera yo tener. Que linda secretaria es la que viene usted, una igualita esa quisiera yo tener. Que linda secretaria es la que viene usted, una igualita esa quisiera yo tener. Que linda secretaria es la que viene usted, una igualita esa quisiera yo tener. y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga a ver todos, se está en una rueda! ¡Venga! ¡Eso! ¡La rueda! ¡La rueda! ¡Eso! ¡Suelo! ¡Suelo! ¡Venga! ¡Zoom! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Sinco! ¡Siete! ¡Y así va! ¡Y comparte el azul! ¡Está en la rueda! ¡Eso! ¡Eso! ¡Gire la rueda! ¡Gire la rueda! ¡Eso! ¡Gire la rueda! ¡Y qué pasó con las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Venga! 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 ¡Arriba! 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 y así se muero mi compadre de suelo y eso lo vale suelo, suelo compadre suelo y salve al mano suelo, suelo, suelo suelo, suelo, suelo suelo, suelo, suelo a mano, a mano compadre suelo suelo, suelo suelo, suelo, suelo me grito, me grito suelo, suelo, suelo suelo, suelo, suelo suelo, suelo, suelo chino, chino, chino это с ExXL chino, chino Bede duro Chino M σε п nurse Amina aro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!